Los diputados de la Asamblea Legislativa dijeron que los funcionarios escogidos por Salvador Sánchez Serén son personas idóneas y que deben mostrar capacidad al frente de las diferentes carteras de Estado para el próximo quinquenio. Las estrategias y las capacidades de las personas que llegan a estos puestos son claves. Les deseamos el mejor de los éxitos. Algunos legisladores reaccionaron al nombramiento del parlamentario Benito Lara como nuevo ministro de Justicia y Seguridad y dijeron que el funcionario enfrentará un gran reto, pero consideraron que es una persona idónea por lo que le dieron su voto de confianza. Por su parte, el diputado Lara dijo que como ministro de Justicia y Seguridad implementará una política sobre la base de medidas nuevas que permitan disminuir los homicidios y expresó cuáles serán los ejes de trabajo de su gestión. Hay que confiar en don Benito Lara. Yo creo que por algo el presidente lo ha designado. Vemos otros cargos como el de educación, me parece muy idóneo, agricultura, un colega diputado que hemos estado en la Comisión de Agropecuaria. Creo que él tiene mucho conocimiento sobre ese rubro. Un tema son las estrategias. Las estrategias para ejecutar esta política que hemos estado hablando, que tiene que ver con la parte de control y represión del delito, que tiene que ver con la parte de la prevención del delito, que tiene que ver con el cumplimiento de la ley y la reinserción de los privados de libertad y que tiene que ver con el fortalecimiento y la coordinación interinstitucional. Sin duda que el cargo de ministro de Justicia y Seguridad era uno de los que más generaba inquietud por conocer quién asumiría esa tarea. Ahora que ya se conoce, el funcionario ha manifestado que el énfasis será en la prevención y el uso legítimo de la fuerza del Estado. Gracias. Gracias. Gracias.